A ver, vente aquí que grabamos una presentación. Bueno, hola, estamos aquí con Al... ¿Se habla tu la cara? Sí. ¿Seguro? ¿Está en baixa la cámara? ¿No es abatible? Ahora sí. Uy, estamos en los límites, ¿eh? O sea, que yo estaba diciendo... Madre mía, madre mía... ¡Qué youtuber! ¡Menudo youtuber! A ver, hombre... Estamos aquí con Alex, que... Bueno, es un amigo también, fan de Xiaomi. Y tengo... A tope. Mi dron. Yo, la verdad... Tengo ahí preparado. Nese sentido, yo soy un poco traidor. Un poco traidor. Bastante traidor. Bastante traidor. Bastante traidor, pero bueno... Y lo que íbamos a hacer en este vídeo... Bueno, aproveitaré para hacer una review de lo que viene siendo mi dron. Que yo también yo quiero. Claramente. Y faremos una competición Para ver cómo... O DJI o deis a... Una puta mierda. Exacto, exacto. Claro. Bueno, ahí está. Está actualizando. Y sé que se celou. Mira. Estás se preparando. Ese apada ha hecho una paliza. Ay Dios. No entiendo. Espichos. Está mucho inferior. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ya. Ahí. Ahora... antes de que pare es totalmente manual sí, 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 claro a ver, puede ser para hacer automático bueno, tú estás de aquí por sacar otra vez ahí ahora ahí arriba madre mía este suelto baixa, ¿no? no, mantén altura vale, vale dale, dale, dale ¿quieres grabar? ya está grabando a ver, pues vamos a grabar un par de planos por eso no, 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 no por eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!